Para este último año, el gobierno dirigido por el médico Jesús Amador Pérez ha solicitado la renuncia protocolaria de los diferentes secretarios de despacho, así como la de los gerentes de los institutos descentralizados, y espera analizar y evaluar el desempeño y cumplimiento de las metas en el plan de desarrollo para tomar la decisión que a juicio del mandatario más le convenga a los habitantes de la ciudad de Acacias. Bueno, tengo sobre mi escritorio la renuncia de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción del gobierno municipal, que son secretarios, gerentes, directores y funcionarios de libre nombramiento y remoción. Vamos a hacer un análisis de su gestión y sobre todo esta última etapa del gobierno, Cambio Saludable, para de aquí al primero abrir a hacer unos cambios en algunas carteras. Además, el mandatario habló de este año electoral o año político y dijo que este también es el año de las grandes obras de la Administración del Cambio Saludable. Bueno, yo pienso que, como dije al principio, este es un año de las grandes obras del Cambio Saludable, por diferentes motivos. Primero, porque los recursos que se han gestionado no llegan oportunamente. En segundo lugar, el proceso de contratación es muy demorado, muy dispendioso. Y en tercer lugar, pues los diferentes convenios que se han firmado con Ecopetrol, con la gobernación, siempre tienen su demora. Y por eso, en este último año es cuando las administraciones municipales, no solamente la de Acacias, sino en la gran mayoría del país, pues va a mostrar las grandes obras que se proyectaron en el plan de desarrollo.